¡Buenos días! Me da mucho gusto saludarles una vez más. Bueno pues hoy la cocina tabasqueña de Mamalupe les va a compartir una receta que no es tabasqueña, no es de mi rancho diría, pero que es una receta que yo quiero mucho, que yo se las quiero compartir con mucho amor, en honor a mi madrina Lolita, las primas que vivían en la Ciudad de México. Yo con ellas las aprendí a hacer allá en la Ciudad de México. En una ocasión que uno de mis hijos estuvo muy mal, tuve la oportunidad pues por eso de estar algunos meses allá con ellas. Ellas hacían esta comida, estas eran albóndigas más, albóndiguitas, chiquititas, en salsa de jitomate con chile chipotle. Yo les voy a poner muy poquito chile porque pues yo no puedo comer picante ¿verdad? y las voy a hacer para mi comida de hoy. Entonces las albóndigas pues yo las voy a preparar como preparo siempre las albóndigas. Aquí tengo un kilo de carne, es pura carne de res. Si ustedes le quieren poner cerdo pueden combinar res y cerdo o si las quieren hacer de pura carne de cerdo. Esto es al gusto de cada persona. Yo compré pura carne de res. ¿Qué le voy a poner? Las albóndigas y las voy a preparar como yo las hago aquí a la tabasqueña con cilantro picadito, cebollín picado, el cebollín nuestro, chile dulce o pimiento porque no conseguimos el criollo, cebolla, tres dientes de ajo, la pimienta molida y orégano molido y su sal. La sal pues es la necesaria o al gusto. Aquí con esto no nos vamos a pelear ¿verdad? Yo voy a poner 700 gramos de espagueti. Y para la salsa voy a ocupar esta media cebolla, un pimiento rojo. A mí me gusta como le da el sabor el pimiento rojo. Este... Y voy a ocupar 10 jitomates. Miren este. No quiso venirse solito traba con su compañero. Son cuates gemelos. O guacos como le decimos acá también. Así que le voy a poner tres dientes de ajo. Esto va a ser para la salsa. Si veo que falta le voy a poner un poquito de puré. Este paquetito de puré. El chile chipotle es al gusto. Yo voy a poner poquito para que yo pueda comerlo porque si no, no lo puedo comer. Me gusta el picante, pero me hace daño. Bueno, entonces ahorita voy a preparar así como va. Le voy a ponerle el ajo, aquí la pimienta, el orégano. El orégano es aproximadamente una cucharadita, que no es una cucharada entera. Todo esto es a gusto. Ustedes le pueden poner la cantidad. Pueden poner más. Pueden poner menos. Es la cantidad que ustedes quieran. Parece que de sal le voy a poner otro poquito. Pero aquí voy a amasar todo. Voy a exprimirle. A mí me gusta como le da el sabor que le da la naranja agria. Yo les voy a exprimir esta media naranja agria. Yo no le pongo huevo a la carne ni tampoco pan molido. Porque como ya aquí vamos a tener harina, pues ya no necesitamos poner más harina, más pan. Aquí voy a poner un poquito de aceite, un chorrito de aceite porque la carne es magra. Yo la compro magra. Entonces para que las albóndigas estén suaves. Aquí voy a devolver todo. Muy bien. Amasadito todo bien, bien, bien. Vamos a recoger todas las pimientitas. El orégano. Eso le da muy buen sabor. El orégano le da muy buen sabor. Quiero aclararles. No son espaguetis a la boloneta. Es espaguetis. Son albóndigas con espaguetis. Son unas albóndigas chiquitas. Yo las estoy haciendo, recordando a mi madrina y a Yudita. Ellas las hacían rindisimas. También carnitas. Todas ellas eran cuatro hermanas. Y las cuatro guisaban como ángeles. Son grandes, grandes cocineras. A las que yo les aprendí también muchas cosas buenas. Muchísimas cosas. Personas lindísimas. Honorables. Y bueno, yo en honor a ellas. Por el cariño que ellas me tenían tan grande. Nos queríamos. Como... Eran primas hermanas de mi esposo. Pero a mí me querían ellas muchísimo. Y yo a ellas, desde luego. Nos queríamos mucho. Nos apreciábamos muchísimo. Y las recuerdo con mucho amor. Y las extraño muchísimo. Las extraño. Solo queda Mari. A la que le mando un beso. Mari, por si llegas a ver este video. Te mando muchos besos y abrazos, hermanos. Te quiero muchísimo. Algún día pronto nos vamos a ver. Aquí voy a hacer las bolitas. Son chiquititas. Son chiquititas las bolitas. Ajá. Hasta más chiquitas las hacían ellas. Aquí porque yo, a mí, en el tiempo me apremia. Pero son chiquitas. Las bolitas son chiquititas. Aquí las vamos a hacer. Ahorita que ya las tenga todas les voy a mostrar. Bueno, como ya tengo las bolitas listas. Ahora voy a hacer la salsa. Aquí voy a ir poco a poco. Porque no nos cabe todas. De una sola al cuadro. Aquí voy a poner los dientes de ajo. Vamos a poner alzahelos. Miren, nada más que está en la naturaleza. Todo el Señor nos muestra, ¿verdad? Su gran amor. Que no solo vino un guitomate, sino dos. Al mismo tiempo. La misma ramita. Me imagino que se ha de ver bellísimo. Esto lo vamos a colar. Esta salsa la voy a colar. Aquí también le voy a poner un poquito de pimienta a la salsa. Ahorita les voy a mostrar. Bueno, aquí voy a poner uno. Dos chilitos chipotle. Le quisiera poner otro poquito, pero me da miedo. Están muy grandes. Bueno, le voy a poner tantito de la salsa. Es que están grandotes. Bueno, ahí de la salsita. Es que en realidad esto es lo que le da el sabor. El chipotle a la salsa. Le da un sabor espectacular. Bueno, voy a licuar. Ahorita les voy a... Aquí voy a poner tantita agua para moler el jitomate. No mucha. Porque no debe llevar tanta agua. Aquí vamos. Aquí ya tengo el aceite caliente. El jartén caliente. Ahora voy a colar la salsa. Yo la cuelo. No me gusta que lleve de los viejitos del jitomate, del chile, de la... Este... de la semilla de jitomate. Pero esta es cuestión de gusto. Si ustedes no quieren colarla, no pasa nada. Ustedes se lo van a comer. Este es a gusto. A mí no me gusta. Pero es cuestión de como ustedes quieran. Le voy a poner otro chilito más porque ya probé y no pica. Y esta ya es la última licuada. Entonces, ahí se lo voy a poner. Lo fui licuando con las jarritas de agua nada más que tomé. Ahora... Bueno, miren. Aquí... Todo el jitomate, todo lo que licué de jitomate, lo licué con esta jarrita de agua. Porque no le voy a poner tanta... Tanta agua. Aquí voy a poner este puré. Si veo que hace falta, le voy a poner más. Yo voy a sazonar con estos tres cubitos de costilla de res. Esto le da muy buen sabor. Como es carne de res. Pero ustedes, si no lo quieren usar, lo pueden omitir. Yo se los voy... Yo lo uso de vez en cuando. No siempre, pero le da muy buen sazón. Muy buen sabor. Entonces, voy a poner tres porque es bastante de espagueti. Lo voy a dejar que hierva para luego ver la sal. Voy a poner un poquito más de pimienta. Voy a poner pimienta en la salsa. Un poquito. Esto es al gusto. Y también orégano. Porque esto le da muy buen sabor a la salsa. Yo lo... Eso le... El orégano verde, yo lo utilizamos para el pozole y todo eso. Yo lo muelo. Porque así se me hace más fácil. Aquí le pongo también un poquito. Cuando yo ponga el espagueti, veo que si hace falta, bueno. Le ponemos otro poquito. Aquí lo voy a dejar... Lo voy a tapar. Lo voy a dejar sazonar. Para luego, cuando ya haya sazonado un poquito, voy a poner las bolitas de carne. Las albondiguitas. Bueno. Aquí ya tenemos nuestra salsa. Está deliciosa. Ahora vamos a poner nuestras albondiguitas baby. Nuestras mini salbondigas. Aquí las vamos poniendo todas. Rapidito, rapidito. Aquí se van a cocinar. Ahorita que... Mientras que se sazonan las albondigas. Que se cuecen las albondigas. Vamos a... A cocer el espagueti. Todo tiene que ir... Por... 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 Por paso a paso. Porque... Si no se nos... Puede recocer algo y ya no va a quedar bien. Ahorita les voy a ir mostrando. Y quedan muy ricas estas albondiguitas. Bueno. A mi gente les encantaba. Lolita las hacía riquísimas. Milita. Carmita. Todas ellas. Las hacían deliciosas. Aquí las voy a poner todas. En la salsa. Que no quedó la salsa picosa. Si veo que falta jitomate. Le pongo otro... Otra este... Cajita de puré. No deben de quedar con tanto... Con tanto jitomate. Ahí va. Aquí ya tengo el agua hirviendo. Voy a poner nuestros espaguetis. Acuérdense que los espaguetis no debemos cortarlos. Este... Así enteros. Y moverlos para que no se peguen. Yo le puse tantito aceite al agua. Para que no se peguen. Esto es... Estar cuidando. Ocho minutos. Y va para... Los metemos a la... De aquí. Pasan directo. A la... A la... A las albóndigas. No les tenemos que poner agua fría. No les tenemos que... Yo no les pongo nada. Los paso directo. Dos minutitos más. Y quedan listos nuestros espaguetis con albóndigas. Mini albóndigas. Aquí ahorita nada más tengo que cuidar que no se peguen. Que no se peguen. Y moverlos y ocho minutos y están listos. Ahorita les voy a mostrar. Bueno. En este punto los espaguetis. Ocho minutos. Aquí ya. En ocho minutos están listos. Y los ponemos a las... Dos minutitos más. Bueno. Aquí ya. Puse el espaguetis. Dos minutitos. Vamos a tapar a las albóndigas. Ya les dimos. De 25 a 30 minutos. Ahora ya nada más. Dos minutitos más. Y quedan listos nuestros espaguetis. Pues así. Miren. Así quedaron nuestra... Espaguetis. Albóndigas. Con espaguetis. Aquí las vamos a servir. Bueno. Ahora que... Así que. La cantidad que... La cantidad que... Que cada quien quiera. La verdad. Un momento. Nuestras mínimas. Este. de nuestras albóndigas, mini albóndigas, están chiquititas, pero riquísimas seguramente. Aquí le vamos a poner salsa, vamos a bañar con salsita. Bueno, pues así quedaron nuestras albóndigas con espagueti, ahora vamos a probar, aquí hay que tener mucho cuidado, están muy calientes, están súper calientísimos. Me voy a quemar la boca como charo gato, como decíamos cuando estábamos chicos. Voy a hacer lo que hace el chef Adrián con la cuchara, a ver cómo quedaron. Riquísima. Y lo que le sigue, miren. Las albóndigas están, pero les juro de rechupete. No, 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 el sabor de las albóndigas no tiene comparación. Es un sabor delicioso, riquísima. El sabor de la carne, que cosa el sabor de la naranja agria, le da un toque divino, le realza el sabor. Es que como los espaguetis están enteros. Yo voy a hacer lo que hace el chef. Ay, Dios mío. Están riquísimos. Bueno, para mi gusto, yo me las comería nada más así, no le pondría más nada. Pero hay quienes, por ejemplo, a mis hijos les gusta ponerle queso. Entonces, a mí me gustan más así solas. Yo, a que este queso doble crema, este queso me lo regaló Mari y lo trajo de tenocito. Y también queso parmesano. Si gustan ponerle un poquito de queso parmesano, pues bueno, le sube un poquito, yo creo, más el sabor, más gourmet, algo así. Pero, en realidad, a mí me gusta comerlas así, nada más natural. Y con la cuchara, yo mejor parto el espagueti y con la cuchara, porque así me sabe más rico. Puedo comer de todo un poquito más. El espagueti quedó al dente. Delicioso. Bueno, pues aquí les compartí esta recetita. Esta, es nueva de, esta te digo, no es del rancho, es de mi madrina Lolita. Es una receta de ella y de Lidita. En honor a ellas, yo se las estoy compartiendo a ustedes. Espero que les guste, que les haya gustado la receta. Si les gusta, por favor, háganla. Atrévanse a hacerla, no se van a arrepentir en ningún momento. Porque qué tan deliciosa. Una cosa, sí, nada más les quiero recomendar. No compren carne de, que ya tengan movida de segunda. La pueden dar más barata, pero la calidad no es la misma. Yo pido el trozo de carne, escojo mi trozo de carne y que me lo muelan. Carne magra, para limpia de pellejo y de grasa, porque tiene mejor sabor. Es preferible ponerle un poquito de aceite o manteca, pero tu carne está limpia y fresca. Esto es importantísimo. Para el sabor de la comida, lo más importante de todo, independiente a lo que le pongamos, es la calidad de la carne, pues les mando muchos besos, abrazos, que Dios les bendiga. Si les gustó, denle like, suscríbanse, no tengan miedo, no cuesta dinero. Este, eso es gratis, compartan la receta y así seguimos creciendo. Pues, que Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!